muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz en este vídeo vamos a hablar de los autos que deberían volver a fabricarse pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook instagram y tiktok como el papá de los autos ahí siempre estoy haciendo un buen contenido sobre autos que ustedes no se deberán perder sin más que añadir comencemos hay una serie de autos que han dejado de fabricarse por diversas razones algunas temas de seguridad otras de actualización otras de bajas ventas otras de eficiencia y emisiones también es decir hay un sinnúmero de factores que hacen que vehículos se dejen de fabricar no obstante eso hay vehículos que aún se hayan dejado de fabricar siguen siendo vehículos de culto siguen siendo vehículos que todos queremos y por eso yo el papá de los autos les traigo esta lista de autos que deberían volver el primer auto que voy a destacar en esta lista es el honda s2000 el honda s2000 es un pequeño deportivo biplaza o sea para dos personas que se fabricó desde el 99 hasta el 2009 con muy pocos cambios en sus 10 años de fabricación y con su motor de dos litros que producía aproximadamente 170 180 caballos de fuerza no suena como que es un deportivo de alto desempeño pero aquí está el tema primero que todo era un auto bastante liviano y eso hace que ese caballaje sea mucho más que suficiente para mover ese vehículo adecuadamente pero esta no era la especialidad de este auto es que es que en un auto incluido su motor bastante modificable aparecen muchísimas piezas aftermarket y su configuración longitudinal tracción trasera hace que este auto sea muy muy especial para los entusiastas que les parece a ustedes el honda s2000 nuevo un auto práctico en nuevo un auto quizá demasiado potente pero sí que definitivamente hoy en día todavía es un auto de culto que no va a bajar de precio pues es uno de los santos reales de lo que es la cultura automotriz y continuando con lo que son los pequeños deportivos japoneses cupé tenemos al toyota celica que se fabricó desde el 1970 hasta el 2006 en todas sus generaciones fue un auto que tuvo lo que son motores de cuatro cilindros distintos motores siempre de cuatro cilindros en un deportivo enfocado a ser un deportivo económico por decirlo así un deportivo práctico y un deportivo bastante confiable si bien sus prestaciones no eran sorprendentes de verdad que es un vehículo genial es un vehículo de culto es un vehículo que no solamente era deportivo sino que podías usarlo todos los días sin tener que sufrir habilidades constantes y también teniendo una relativa economía de combustible era un auto genial y por tanto yo el papá de los autos pienso que debería volver el siguiente auto a destacar en este listado es el mitsubishi eclipse que se fabricó desde el 1990 hasta el 2012 tuvo diversas motorizaciones tanto de cuatro cilindros como de seis cilindros versiones turbo es decir hubo una amplia gama de motorizaciones del mitsubishi eclipse así como también hubo carros elías cupé y convertible aunque este auto era fabricado por mitsubishi bajo la marca mitsubishi siempre fue fabricado en colaboración con chrysler que hoy es el grupo estelantis en todas sus generaciones fue un auto realmente muy cool muy genial que competía con las demás cupés de las demás marcas japonesas realmente un auto bastante exitoso y que hoy en día pienso que hacen falta este tipo de vehículos y por tanto este auto debe volver como nota al margen les informo que mitsubishi está vendiendo un invento llamado eclipse cross algo por el estilo donde quiso utilizar lo que es el nombre de eclipse para vender un suv y realmente que no tiene nada de especial simplemente utilizar el nombre para venderlo para mí un desacierto no debieron usar el nombre de eclipse en vano y señores continuando con el listado tenemos el mitsubishi lancer evo 9 o de novena generación vehículo que es mi favorito de todas las generaciones de los mitsubishi lancer evolution entonces este surgió aproximadamente en la década de los 2000 2005 más o menos con su motor turbo cargado tenía aproximadamente unos 300 caballos de fuerza este vehículo tenía todo el ADN de lo que es el rally que es lo que caracteriza e identificar a lo que son las generaciones de mitsubishi lancer evolution por ahí es donde surge para el que no lo sepa surgieron como vehículos que se utilizaban para carreras de rally fuera del asfalto definitivamente este mitsubishi lancer evo 9 debe volver sí o sí lo malo es que no depende de mí pero si dependiera uff el próximo es un vehículo bastante off topic es un símbolo de lo que son los estados unidos y señores me refiero a nada más y nada menos que el homer h1 entiendo que mucha gente va a estar en contra de lo que diga pero definitivamente este es mi listado de los vehículos que deben volver me gusta bastante el hammer h1 para mí es un símbolo de lo que es vehículo potente poderoso pesado casi indestructible en principio definitivamente que este vehículo tan cool debería volver en ese sentido entiendo perfectamente por qué su alza neyer se interesó tanto en estos vehículos en su época gracias a él fue que lo tuvimos a la venta disponible para uso civil siguiendo con este listado tengo el chrysler 300 de la generación que surgió desde el 2011 en adelante para mí el último de los paladines es decir el último de los sedanes de tamaño completo que tenía su motor potente v8 tracción trasera ya esos señores ha desaparecido no existe prácticamente no existen ya este tipo de vehículos pero definitivamente que todos los conocemos en todas las películas donde habían dignatarios raperos políticos y millonarios casi siempre solía haber un chrysler 300 de estos para mí un excelente auto que no debieron dejar de desaparecer pero ya saben que las marcas automotrices solamente andan detrás obviamente de su dinero pues son básicamente un negocio y si ellos entendieron que debieron de continuar este auto bueno allá a ellos pero definitivamente que este auto debería volver sí o sí porque es un auto genial es un auto súper cómodo comparte muchísimas características de comodidad de confort y de seguridad con lo que es el mercedes clase s que es el sedán buque insignia por excelencia de tamaño completo pero definitivamente este con su toque de no solcar que caracteriza a los vehículos de mopal definitivamente este es otra cosa es otro nivel señores y el próximo vehículo definitivamente ustedes no lo van a creer pero si debería volver y es el jeep sherokee xj que se fabricó entre el 1984 y el 2001 definitivamente este es el SUV es la jeepeta por excelencia que popularizó este segmento luego de el éxito rotundo de esta generación de jeep sherokee que para mí fue una de las mejores sino la mejor de las jeeps sherokee que se ha fabricado en toda la existencia incluyendo la gran sherokee bueno pues ésta fuera que popularizó este segmento pues luego de ese éxito de ella fue que comenzaron a surgir otros productos como por ejemplo la ford explorer pero definitivamente para mí esta jeep sherokee xj es de lo más resistente mecánicamente bastante sencilla no es lo más potente ni más eficiente del mundo pero sí que es un vehículo que puede resistir básicamente de todo sólo con su buen mantenimiento y además tiene esa imagen robusta de los jeeps de antes que a todos nos gusta y bueno señores continuando con estos autos tenemos uno que aunque no ha sido descontinuado pues precisamente se trata de un honda civic pero sí obviamente ya no se fabrica por el tema de año y es nada más y nada menos que el honda civic de sexta generación que va desde el 96 al 2000 para mí el mejor civic que se ha fabricado jamás es cuando honda básicamente tiró la casa por la ventana y con jugó lo que era eficiencia con economía con una estética bastante simple pero bastante funcional y lo que a mí más me gusta es la durabilidad de todas sus modalizaciones incluso es un vehículo bastante modificable y hoy en día es un vehículo todavía bastante buscado por los entusiastas porque porque es barato de mantener barato de modificar es un vehículo bastante confiable todavía hoy en día entonces porque no pienso que este vehículo tan cool debería volver obviamente en esa época los honda civic solían ser vehículos económicos para el pueblo ya hoy en día no lo son más son vehículos bastante costosos en mi opinión y bastante diría yo un poco complejos pero esa generación de una civic de sexta generación se lleva lo que es el trofeo para mí al mejor civic jamás fabricado tienes razón lo que dice y yéndonos a lo que son los autos europeos tenemos otro vehículo que definitivamente es un icono aunque no fue tan popular sigue siendo un auto que cuando lo ves aún hoy en día se ve apetecible se ve deseable y es nada más y nada menos que el volvo 850 este auto se fabricó entre el 96 y 97 es un vehículo que trae un motor turbo de cinco cilindros que daba aproximadamente unos 270 caballos de fuerza que aunque hoy en día no suena algo sorprendente pero para esa época un sedán deportivo con esa potencia uff era la época 90 la cuando la mayoría de sedanes andaban por un caballaje bastante bajo quizá unos 100 caballos ciento y pico bajito y éste tenía 270 ya saben que era considerado como un avión en tierra algo bastante importante y característico de este auto es que no solamente era rápido sino que se veía bastante bien era básicamente un volvo 850 pero con algunas modificaciones estéticas a lo externo y a lo interno era un vehículo con una comodidad extrema en un vehículo súper cómodo súper confortable y además muy novedoso y muy avanzado para su época continuando con los autos que deberían volverse tenemos el mercedes 20 300 sl o como le llamamos aquí alas de gaviota se fabricó desde 1954 hasta el 63 realmente es uno de los primeros super deportivos fabricados en toda la historia aunque oficialmente sus motorizaciones solamente producían alrededor de 240 caballos de fuerza y se fabricó en carroselía tanto cupé como deportivo siendo la cupé la preferida porque era la que tenía las alas de gaviota que abrían hacia arriba podemos decir que definitivamente era un súper deportivo pues era toda una hazaña que para la década de los 50 y los 60 tuvieras un vehículo con tal caballaje inclusive los grandes vehículos b8 norteamericanos solamente tenían unos 100 caballos ciento y pico de caballos de verdad que no superaban a cualquier cuatro cilindros de hoy en día entonces tener ese caballaje y en esa carroselía para esa época definitivamente lo hacía un súper deportivo es un vehículo icónico que hoy en día puede llegar a valer millones para cualquier coleccionista próximo vehículo de este listado es el ferrari f430 para mí debería volver sí o sí quizá este no sea un vehículo muy especial no haya logrado nada distinto a lo que los ferrari hacen normalmente pero para mí es un vehículo bastante icónico muy popular en películas en anuncios en comerciales es decir que se fabricó entre el 2004 y el 2009 para mí un vehículo súper icónico es un vehículo que pienso que casi todos hemos visto y que era muy popular en su época recuerden que también en esa época no había tanta competencia de súper deportivos y por eso éste era como ese buque insignia de los autos súper deportivos tengo miedo y aquí llegamos a donde los honderos se dignifican a donde los honderos se crecen tenemos al anti ferrari es decir el honda nsx clásico ese vehículo se fabricó desde el 90 hasta el 2005 estamos hablando de un auto súper icónico conocido mundialmente coleccionable hoy en día todavía muchísimas personas lo buscan un vehículo súper adelantado a su época trayendo una carcelería monocasco de aluminio trayendo dirección totalmente electrónica que en ese en ese tiempo todavía no se utilizaba en la mayoría de vehículos es decir trajo una serie de avances una serie de actualizaciones que hoy en día es que estamos viendo en vehículos modernos y éste se comenzó a fabricar en 1990 era básicamente el súper deportivo japonés por excelencia y que le hacía competencia a cualquier porsche a cualquier ferrari y teniendo la particularidad y la característica de que era un honda así que era un vehículo totalmente confiable y que podías usar todos los días señores y no podemos mencionar lo que es este vehículo que ya mencionamos el honda nsx sin mencionar a lo que han puesto por ejemplo los toyoteros como su rival que aunque entiendo que no es directamente su rival pues no se trata de un vehículo de características exactamente similares pero tenemos al toyota supra a 80 el que se fabricó en la década de los 90 y definitivamente el toyota supra más famoso no estamos hablando del toyota supra de hoy en día sino de ese el clásico el que todos conocemos ese que trajo el legendario motor 2 jz tanto en versiones turbo como no turbo motor desarrollado en colaboración con lo que es yamaha ya sabemos que yamaha en el mundo automotor cuando se dedica a fabricar algún componente como por ejemplo los motores hacen un excelente trabajo aún hoy en día es decir yamaha no solamente hace pianos e instrumentos musicales no 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 también tiene muy buenos motores que les parece a ustedes para mí este supra es un icono para mí este es un auto que obviamente yo quisiera tener como no como todo buen entusiasta de autos no tengo pruebas pero tampoco dudas y señores el penúltimo vehículo de esta lista es el link con continental para mí es un auto que nunca debió haber desaparecido es de los sedanes de tamaño completo más populares que existen sobre todo en el mercado estadounidense y como no este vehículo tiene todas las características que deben identificar a un buen sedán es cómodo es amplio es muy elegante es un vehículo que lo tiene todo pero que definitivamente y por sus bajas ventas lincoln ha procedido a descontinuarlo para continuar y dedicarse exclusivamente a la venta de suvis o jipetas es muy lamentable pero sucedió los sedanes para mí son mucho mejores que la csv pues su comportamiento dinámico es bastante mejor son bastantes más estables y por último señores y esto no es un orden de importancia sino que es un auto que definitivamente debería volver es un auto de la época en que los toyota color eran autos del pueblo autos que la gente podía comprar que podía utilizar que eran baratos tenemos el toyota color de 1995 tenemos el toyota color de la generación de 1995 más o menos que me parece a mí que llegó del 94 al 97 este definitivamente en un auto indestructible más indestructible que una cucaracha en un combate nuclear este auto sí que tiene todas las características favorables para hacer un auto del pueblo vehículo económico resistente fácil de mantener fácil de reparar es decir es un auto que no te va a decepcionar en nada si bien no es el más bonito pero definitivamente es un auto muy deseable aún hoy en día para quienes tienen poco presupuesto y necesitan un auto de buena calidad y hasta aquí amigos el vídeo de hoy si les ha gustado por favor déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención